Eso aquí se trae Bueno, gracias Siete socos de madera están bien conmigo Vieja capa de pintura como un buen amigo Donde el perro sato duerme bajo la sombra escondido Donde el perro sato duerme Y la vida real abrió una tiendita En la esquina periferial La vida real abrió una tiendita En la esquina periferial Gracias, Chávez Che Guevara Chocolates El centro comercial enajenado en su distrito Amenaza a convertir este kiosco en hito Donde el perro sato duerme bajo la sombra escondido Donde el perro sato duerme bajo la sombra escondido La vida real abrió una tiendita En la esquina periferial La vida real abrió una tiendita En la esquina periferial Periferial Gracias Gracias Hola, muchas Hola, muchas Hola, muchas